Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dumbna Perronin. El día de hoy vamos a continuar con esta fantástica aventura de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual descubrimos la misión secreta de Husha. Y también tenemos que, pues, a ver, Husha me dijo, pues mira, ahorita no tengo tiempo, mejor ve e investiga las cosas que te dijo Prunia y luego ya después vemos. Así que vamos a dirigirnos al desierto para completar una de las misiones principales, que es derrotar a la bestia divina del desierto. O sea, la lagartijota esta, el cucarachón malevolón. ¿Cómo estás, Zack Go? Hola, bro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Ay, Dios, por mi lado llegué. Entonces les estaba diciendo que antes de llegar al desierto, quiero pídate que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio y que me sigas en todas mis otras redes sociales que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerda que hacemos directos todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora del centro de México. Me gustaría, me gustaría, me gustaría conseguirme una de esas piedras que caen por ahí. Pero no tiene finta que haya una por aquí cerca. Me encantaría, me encantaría, me encantaría llegar a conseguirme una plataforma de esas, mira. Esa plataforma me va a servir bastante. Vamos a poner en práctica las cosas que ya sabemos que se pueden hacer en el juego de The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. El primer truquito que voy a intentar poner en práctica es el de desplazarme mucho más rápido. ¿Cómo se desplaza uno mucho más rápido? De la siguiente manera, si yo me llevo de esta vaina... Mira, tenemos justamente la piedra que estaba buscando. Pero no. Voy a poner en práctica otro método. ¿Eso de ahí es un cofre? ¿Qué está haciendo este cofre aquí? ¿Escudo real? ¿Cómo? ¿En qué momento conseguimos tantísima experiencia como para que llame... ¿Qué? ¿Escudo real? Adiós. ¿Qué potencia, no? ¿Te ha chetado eso, no? ¿Cómo que escudo real? A ver, yo no sé si esto jale como yo pienso que funciona, pero por si acaso... Lo voy a intentar. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Un pedazo de carne. Yo no sé si esto jale así. Sé que funciona con leña. Pero justamente aquí no hay ningún árbol. Lo voy a intentar, mira. Aquí cerca, para no cagarla. Sí, sí, jala. Maravilloso. ¿Flechas tengo? 29. Ok. Pongámoslo a prueba, banda. Hombre, para apuntarle a ella va a estar bien canijo, eh. Y es que yo sé que se puede, porque... Esta vaina tiene un rango lejísimo de... De escaneo, pero... ¿No ojalá? ¿Por qué no? Segundo plan. Yo creo que allí está bien. Ah, es que hasta que no choque... Ok, entiendo. Sí, no puedo hacerle a la flecha. Tiene que ser a la pura vaina esa. Solo que cuando llega, se rompe y ya lo jala. Va, X. Ostras. No está mal, eh. A ver, mi plan original no funcionó. Pero ese plan de allí es mejor. ¿Cuál era mi plan? Mi plan era... Volver a traerme el pedazo de carne. Aplicarle retroceso. Y poder subir yo hasta allá. Pero no jalo. Pero esta piedra de aquí de enfrente me va a servir bastante, la verdad. Esta piedrecita de aquí de adelante... Es la clave. ¿Dónde cayó? Cayó por aquí arriba, ¿no? Justamente aquí. ¿Es tú? Sí, aquí está. Bien. ¡Vámonos! Oye, con este llego aquí arriba, Aune. Me da a mí que no, ¿verdad? Igual sí. No. Creo que este glitch de volar más rápido no funciona con... Cuando no llevas el traje Orny, ¿sabes? El traje Orny te impulsa mucho para adelante. Y eso es lo que te da el boom, ¿sabes? Pero creo que sin el traje Orny este glitch no funciona. Porque siento que sigo volando a la misma velocidad. Hace demasiado calor. Si no buscas un remedio, te va a cargar el payaso, compadre. El remedio es llegar a la torre. Ya lo demás son tonterías. ¡Vámonos! Igualmente tengo cosas que comer. Así que... Voy a pensar que igual... Mira, con que llegue yo... A esta plataforma de allí... Me da es suficiente. Cuanto menos al... Ay, no voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. No, llegué. Ah, qué asco. Y si yo hago así... No. Y no ver una piedra de esas por aquí. No. Dale. Entonces, la tirada va a ser llegar allá arriba. Mira la piedra mágica misteriosa que buscaba. Aquí ya caminas. Aquí ya caminas. No te hagas pende. Bien. Hombre, a ver. También te digo que igual... Yo creo que... Ay, no se puede. En serio. Párate. Perfecto. Aquí tampoco. Bueno, aquí no se puede. Bien. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Aquí arriba. Aquí si llegas. Maravilloso. ¿Esa es la piedra? Sí, ¿verdad? ¿Qué me conviene más? ¿Agarrar esa piedra o no? Sí, yo creo que sí. Eh, perritos. Perritos buenos. No, no me hagan daño. Por favor, te lo pido y te lo suplico. Oye, aquí no hace calor porque... Mira al dragón. ¿Por qué no hace calor? No hace calor porque ya se está bajando el sol o... Porque estoy encima de la piedra esta. No, se quitó el calor. ¿Por qué? Estoy muy arriba. ¿Qué pasó con el calor? La primera vez que yo hice esta torre, batallé bastante, la verdad. Pero bastante. Estuve aquí como 15 minutos. ¿Por qué? Porque no me di cuenta de que justamente ahí atrás había una piedra gigantesca, metálica, y las vainas estas las rompí. Así que batallé mucho para hacer esto. Pero con esta piedra de aquí, la cosa se hubiera facilitado muchísimo, la verdad. Anduve yo pegando vainas de madera y tal, y tonterías varias, porque las cajas metálicas las rompí y esa no la vi. ¡Compi! ¿Todo bien? Repárame este pet, por favor. Sí, sí, yo te ayudé. Nomás repárame la terminal y lárgate a tomar por favor. Ya quedó. Mira qué fácil era hacer esto la primera vez. ¿Por qué batallé yo tanto? Por pende nomás, por eso, por pende. Qué guapo con el dragón ahí, ¿no? Con el dragón de fondo, vámonos. Claro que sí, aterrizamos encima de él, por supuesto. Me voy a llevar un pedazo del cuerno, sobre todo para duplicarlo después. Y unas piedras dracónicas, claro que sí, cómo no. Pero rápido que se me va el dragón, hijos de su... ¡Vámonos! A la vez ese cacachote de mapa. Desierto de Gerudo. Y cuatro islas. Ahí tenemos un Gliuk real, eh. Por cierto, cuidado. Sí me veo capaz de matar a un Gliuk real, la verdad. Con la cemeterra del aire achetada. Y un traje de ropa por tres. O unos plátanos y ya. Me veo capaz, eh. Me veo capaz. Dale el cuerno, dale el cuerno, dale el cuerno. Mira, esa vaina no creo que desaparezca. Pero las piedras, esta sí. Roca dracónica de Farodra, vámonos. Roca dracónica, roca dracónica. ¿Aquí hay otra? No. Roca dracónica, roca dracónica, roca dracónica. No te caigas, no seas pindí. ¿Por qué te caes? Roca dracónica, roca dracónica. Esto me sirve muchísimo. De momento, para hacer espadas eléctricas y tal. Me va a servir de maravilla. Dracónica, dracónica. Salta. Dracónica, dracónica, dracónica. Yo creo que ya no hay, ¿no? ¿Dónde cayó esta vaina? Aquí. Está lloviendo en el desierto. Así parece. Cuerno de Farodra. Bien. Tenemos ya un material para duplicarlo. Hola, ¿qué hace en Topless? Hola, Auger Miranda, ¿cómo estás? Bienvenido, mi queridísimo miembro del canal. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo estoy muy contento de estar aquí una vez más. Reunido con ustedes para poder jugar a Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y pedirle a la gente que deje su like, que es gratis. Que se suscriba al canal, que es gratis. Porque quién sabe, capaz que YouTube el día de mañana dice no. No, las suscripciones ahora ya van a costar. Esta gente nomás piensa en el dinero, ¿sabes? ¿Tú crees que de aquí a la ciudadela llego? Ni de pez. Pero vamos, ni de pez. Así que vamos a ir activando santuarios. Por lo propio. ¿Qué clase de Minecraft es este? Tenía que preguntar. Pero qué genial verte jugando con el Incardo. Claro que yes. No descarto jugar al Minecraft más tarde, ¿eh? No lo descarto, no lo descarto. Estoy muy enviciado con el Minecraft, la verdad. El tema de la casita me entusiasma. De momento no sé cómo hacer la casa. Todavía tengo ahí alguno que otro dilema con los materiales y tal, pero... Me entusiasma, me entusiasma mucho. Qué bonito santuario, vámonos. Mientras no abandones el TOTK, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Vamos a hacerle un santuario rápidamente. No me tardo nada. Es rapidísimo. Este santuario va a ser... Va a ser un speedrun del santuario. Hierro oculto. Ah, bien fácil. Mira, es nomás de poner este aquí y este acá y ya quedó. ¿Qué? Está buen que aún tenga directos y videos para ponerme al día, pero no son muchos. ¿Qué? ¿Qué está buen que aún tenga videos directos? ¿Cómo...? Ah, hay que pegarla. Ya quedó. ¿Por qué? Porque esta vaina me sube. Eh, eh. Por aquí abajo, ahora sí, había un... ¿No había un cofre aquí abajo? Esa es. Pepe, vamos a hacer un santuario rápidamente. El chat. Siente donde llevo santuar... Santuaris... ¿Qué? Santuarístico. Media hora después se sigue en el santuario. A ver, máquina. Me salto todo el parkour. Mira, tremendo parkour que hicimos aquí. No puede ser. ¡Qué troll! Ahora sí. ¿Este va aquí o qué? Y luego aquí. ¿Esto está pegado aquí? Maravilloso. ¿Aquí no había una vaina de estas? Ya pasó una vez. ¿Por qué nunca entendiste que iba de los estabilizadores? Los estabilizadores sonan. No me ha tocado ninguno, creo. Escudo de escenario reforzado. ¿No me cabe? ¡Hala! Nomás tengo cuatro espacios para los escudos. Uy, se asusta mal, eh. Cuidado. Aquí me falta una pieza metálica para... A ver, dudo que sea esta. Ah, pues sí. Pero se va a caer este pet. Se va a caer, se va a caer. Estoy diciendo que se va a caer. No, espérate. Aquí. Ya está. Ya no hay más cofres, ¿no? Ya no hay más cofres. ¡Vámonos! ¿Ves? Speedrun. Se les da el récord mundial del santuario. Nadie ha hecho ese santuario más rápido que yo. Jamás. Nadie no existe. Y si ves videos, son falsos. Es inteligencia artificial. Es imposible. Rumores sobre cuevas. Se dice que en todas las cuevas habitan misteriosos seres llamados fantasmos. Ya te tocó uno con esos, pero te la pasaste jugando hasta con retroceso, pero nunca entendiste esos. Cinco minutos preguntando cómo las placas tomaban posiciones de equilibrio tan raras. Simón. Simón. Mira el compi. Al chile no sé cómo te llamas, compadre. ¿Cómo te llamas? Cabalit se llama. Cabalit. ¿Qué nombre tan raro? Cabalit. Cáete. Que te calles. Cállate. Que te vaya bien. Me vale ocho hectáreas de pepino tu interés, la verdad. Rancho del cañón. Que hablando de ranchos, no tengo caballos. Porque como nunca llegué a jugar al versus the wild en esta cuenta. O bueno, más bien, sí lo jugué, pero la información de guardado estaba en otra switch, con lo cual se perdió. Lo cual es muy triste, tenía el 100% de versus the wild, la verdad. Qué hueva. El 100% de versus the wild, y se perdió por ahí. Si hubiera guardado en la nube, es que en aquel entonces, ya existía, pero. No era tan, tan, pues dije, pues, ánimo a que me quede sin switch. Yo no sabía que años después me iba a ser youtuber, ¿sabes? Y luego ya lo iba a ocupar. ¿Sabes? ¿Cuál es la meta de hoy? La meta de hoy es hacer el desierto de Gerudo, salvar a las Gerudo de sus problemas y tribulaciones. Para que cuando vayamos con Hosha otra vez, nos diga que ya está el teletransporte. Mi interés ahorita principal es conseguir un teleport. El detalle es que la investigación de Hosha no puede avanzar hasta que yo no avance en la historia principal. Que es haciendo los, los, los cosos estos. Hablando de, ya que estoy aquí, voy a ir rápidamente con Hosha para ver si ya, pues, a ver qué pedo. Hosha, a ver si ya te mueves, mija, porque no te voy a estar esperando yo todo el día. Yo creo que hasta que no derrotemos a una, a una, a un bicho de estos, ¿sabes? La Hosha no se va a mover. ¿Usaste la parabela? Pues es que si no la uso no puedo avanzar, ¿sabes? Estoy atorado. A ver, se puede. Pero lo que más me interesa ahorita es el teleport. Y el teleport se consigue, se consigue solo con la parabela, con lo cual. Hosha. A ver si ya te das prisa, ¿no, mija? Todavía no. Pero había que probar. Dije chance y... No. Dije chance y va por tiempo. O sea, horas de la vida real. No. Desgraciadamente, no. Te digo, y es que hasta que no consiga el teleport, pues no, no, no me sirve, ¿sabes? Pero háblale al pollo para que se vaya. ¿Y para qué quieres que se vaya? Ahí déjalo, me cae bien. Déjalo ahí de chill que esté dando vueltas. Objeto deslizante. Uh. Uh. ¡No te vayas! ¡Detente! ¡Adiós! ¿Viste la técnica maestra con la que hice eso? ¿Viste qué jugadón? ¡Ostras! ¿Qué tenemos aquí? ¡Madre mía! ¡Ay! No puedo usar la que rata. ¿De aquí para acá llegamos? Sí. Esas de las que no puedo atravesar. Ok. Esto no me lo puedo fusionar con el... ¡Hijo de... Ahí está. ¿Por qué es avance en la historia igual que activar la misión de los glifos con la enana? Digo, con Impact. ¿Qué le sucedió? Supuesto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué es avance en la historia igual que activar la misión de los glifos con la enana? Digo, con Impact. ¿Qué? ¿Qué se dio su puesto de waifu en Age of Calamity? Aprueba ahora. Sí. Sí, bueno. Yo sé. El chile no te entendí. Si yo pego este de aquí... No. Está todo mal pegado. Esto va... Tal que... Así. Y luego esta va tal que... No, mentira. Esto es como así. Pero este sí. Así no era. De hecho, este tampoco va así. Esto va... Tipo así. A ver. Si agarro este es más fácil, ¿no? Si este lo pego... Así, aquí atrás, no. Se me olvidó cómo construí esta vaina, ¿eh? ¿Cómo era el ángulo? Y ahí se me olvidó. Neta que se me está cerrando el cerebro. Me siento estúpido. ¿Cómo se hacía esto? Me acuerdo que era así. Y luego era de que... Es que así no era. Es que el ángulo tenía que ser como... Como así, ¿no? No, era así. No, es que así no es. Es que es al revés. Igual es al revés. No. ¿Qué? No. Me siento muy tonto. ¿Por qué? ¿Por qué no se me... Abre el cerebro para saber cómo es esto? Es que yo sé hacerlo. ¿Te pasaron la lucecita de los hombres de negro? O un oblivion. Sí, la verdad que sí. No sé por qué. Mi cerebro está cerrado actualmente, ¿sabes? ¿Cómo? Me siento muy tonto. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Qué me está pasando? De verdad me estoy preocupando de mi salud mental, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no se me ocurre? Es que ni siquiera me acuerdo cómo era la moto. Es que... El ángulo de la moto era así. ¿No? No. Sí, era así. O sea, bueno. A ver, haciendo así, haciendo. Más o menos así. Y este... Va... De que... Así. Sí, así. Oh, ya me acordé. Ok, va. Madre mía. Puf, me tardé, ¿eh? Me tardé. Adiós. Es un gran diseño este, la verdad. Se me tuerce un poquito a la izquierda, pero un poquito nada más. Dios, me preocupé, ¿eh? Que me dio como una embolia ahí porque... Me dio algo en la cabeza que no, no... A ver, banda, me acabo de despertar. También tengan en cuenta eso. Me desperté hace como una hora. Es que si hubiera hecho el del deslizador, me hubiera tardado menos. Pero neta, se me secó el cerebro, ¿eh? De verdad, se me secó el cerebro. ¿Qué me pasó? No sé. Se me cerró por completo el asterisco. No, el cerebro. No sé qué pasó. Fue muy extraño. Estaré bien. Necesitaré descansar. Necesitaré ir a un... Psiquiatra. Bazar Seken. Desierto de Jerusalén. No tengo lana para comprarme esta vaina de aquí, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? 4.50. ¿Y qué tengo yo para vender? Nada. ¿Sonanio? No. ¿Eso te pasa por dejar de jugar TOTK? Tal vez. Copis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Tengo arena en el ojo. Lo que sabes que no tengo. Lo que justamente me acabo de conseguir. Claro que lo hice pensando en eso. Mira. Paz. Es que soy un crack de verdad. Claro que lo hice pensando en que iba a pasar esto. Claro que no. Fue pura casualidad. No, por supuesto que no. Mira nomás. Tenemos ya un arma para derrotar a los Gipdos. Pasamos de todo esto. Es todo derecho. Es todo derecho. No me pierdas. Es todo derecho. No te confundas. Es todo derecho. Buenas. Señor Gipdo, ¿cómo está? La verdad es que ya no me preocupan. Son unos parguelas. Anteriormente les tendría miedo. Ahorita. Ahorita me la pueden pellizcar todos, la verdad. Me metí por donde igual no tenía que haberme metido. Por aquí no podré subir. No, pero tal vez por aquí sí. Mira, por aquí yo digo que sí. No. Mira, por aquí, por aquí. Por aquí. Antes de pasarme, antes pasaste la tormenta de arena de a pie diciendo algo como vamos a cruzar el desierto como debe ser. Y ahora te saltas lo que puedes. Antes eras chévere. Es que ya lo hicimos así, ¿sabes? Ahora. Báchale. Ahora. Estamos jugando diferente. Porque si yo repitiera el juego tal y como es. ¿Sabes? Si yo repitiera todo tal y como ya lo hicimos anteriormente. No vamos a descubrir nada nuevo. La idea es hacerlo diferente. Si yo hago esto otra vez. Aquí. Aquí sí se puede. No seas penchos. Ahora. Pregúntame tú para dónde era. Si el sol está para allá y el bazar sé quién está para allá. Es como por acá. Diría yo vaya. Pregúntame si estoy seguro. No estoy para nada seguro. Uh. Sandía del oasis. Yo diría que es para acá. Es más. Te diría yo que esta plataforma de aquí me sirve para llegar directamente a lo que viene siendo la vaina esta. Esta torre de aquí me va a ayudar a llegar. ¿Sabes el truco para multiplicar las carnes congeladas? ¿Cuál Jesus? Ese podría ayudarte a hacer rupias rápido. De hecho no es mala idea, eh. Es buena idea. Sí, sí, sí. Es muy buena idea la verdad. Ciudadela Gerudo. ¿Cómo se activaba la misión aquí de la ciudadela? Sería entrando aquí abajo, ¿no? Supongo. Buenas. No hay nadie. Primero lo primero. Primero la vaina esta porque esto va a ser lo primero que consigamos. Ya el siguiente episodio veremos qué pet con los gildos. Por lo pronto, banda, aquí le vamos a ir dejando. Vamos a ir a activar lo que viene siendo el santuario. Más que nada para tener aquí un teleport y poder llegar aquí rápidamente. Así que por aquí la voy a ir dejando. Cuídense mucho. Yo les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, bandita. Y chao, chao. Cuídense mucho y suscríbanse al canal, por favor. Salí justamente donde quería. Adiós.